El programa de desarrollo de la comunidad realiza en noviembre de cada año el foro donde los estudiantes de los diferentes centros educativos de primaria dan a conocer los proyectos que ejecutan durante el año. Sin embargo, por la huelga que se mantuvo por prácticamente tres meses no se pudo coordinar, por lo que se tomó la decisión de cancelarlo. Nosotros normalmente hacemos el foro en noviembre, normalmente en noviembre, pero este año yo creo que todo el mundo, el país en general sabe, la huelga que se dio de los diferentes sindicatos, etcétera, y entre ellos lógicamente el de educación, que precisamente creo que mantienen algunos todavía esa actitud. Entonces, en ese particular fueron afectadas las escuelas que tenían los proyectos, creo que hubo una o dos, se lo concluyeron, pero entonces no se pudo, incluso por una reunión que tuvimos con la Junta Directiva, se llegó al acuerdo de que no, no era prudente. En este programa hay 15 escuelas de Pérez Celedón, de las cuales solo dos podían presentar los proyectos. No había ni siquiera un 50%, entonces no era, pidiéndole a los que ya lo concluyeron las disculpas del caso, pero de ahí tomando en cuenta que no iban a participar en las otras 13, digamos, entonces esa es la parte fregada. De ahí que se está coordinando para realizar la actividad a inicios del curso lectivo 2019. Es muy difícil porque, digamos, cada escuela tiene el grupo con un maestro asesor, que es la parte de los muchachos ahí apoyando. Ellos no están, entonces los muchachos quedan, aparte de que los centros están cerrados, ¿verdad? Y muchos proyectos de esos son de infraestructura, otros de cuestiones culturales, etc. O sea, era difícil, no se podía, no se podía concluir el trabajo que ya habían iniciado, entonces esperemos que se retome al entrar de nuevo las lecciones. Los estudiantes quienes trabajaron los proyectos se encargarán de presentar las propuestas. Nosotros, por consideración, a esos que ya habían iniciado, se les va a tomar en cuenta para que ellos lo presenten. O sea, por consideración y por respeto y por una compensación de su esfuerzo que hicieron. Entonces, ellos lo presentarán, porque de todas maneras el foro normalmente se hace en noviembre. Entonces, si se está haciendo en febrero o en marzo, son los que estaban el año pasado. El coordinador de PRODECODES dijo que continuarán adelante con las diferentes iniciativas.